Hola, ¿cómo les ha ido? Hoy vamos a hablar de la familia de los glucotransportadores y los tejidos implicados en el transporte de azúcares monosacáridos. Muy bien, este tema es muy importante y vamos a analizarlo. Tenemos que en el intestino los azúcares llegan en forma de polisacáridos luego se cortan a monosacáridos y luego las disacaridazas que están aquí en el borde intestinal, estas tijeritas cortan los disacáridos para dejar los monosacáridos para que entren a las células intestinales. Para eso se utilizan los famosos glucotransportadores principalmente se usa para la glucosa SGLT1, es un transportador dependiente de sodio entran tres sodios y una glucosa tres sodios y una glucosa tres sodios y una glucosa También en el intestino entra en acción el GLUT2 que no tan solo se encarga de transportar a la glucosa sino que también transporta a la galactosa y para la fructosa existe el GLUT5 Ya dejarán de funcionar habrá otros transportadores en la parte basal de la célula enterocítica y pasarán los azúcares hacia la sangre Recordemos que el 50% de la glucosa que entra al enterocito o la célula intestinal del intestino delgado es convertido en lactato que también pasa a la sangre Esta sangre es del sistema portal que la va a llevar al hígado a partir del intestino Hay toda una familia de glucotransportadores del 1 hasta el 17 sin embargo vamos a hablar solamente de los más importantes Para el cerebro se utiliza GLUT1 y GLUT3 Se sabe que la glucosa entra en la glía luego es transformada en lactato y la neurona en realidad come lactato El músculo tanto músculo como tejido adiposo usan GLUT4 que son los tejidos insulino dependientes Si hay insulina hay mucho GLUT4 en la membrana de estos órganos de estos tejidos Ya quedamos que el intestino utiliza SGLT1 GLUT2 para la glucosa SGLT1 dependiente de sodio 3 sodio es una glucosa y GLUT5 para la fructosa GLUT2 también se utiliza para la galactosa El espermatozoide usa GLUT5 El páncreas utiliza GLUT2 El riñón utiliza el SGLT2 un transportador dependiente de sodio pero es del tipo 2 es de la familia de los SGLT o sea dependientes de sodio sin embargo este es el blanco para una droga que lo inhibe y permite eliminar glucosa por medio de la orina que más adelante hablaremos al respecto cuando tratemos el tema de farmacología para la diabetes mellitos El eritrocito usa GLUT1 recordemos que el eritrocito es 100% una una carcasa de célula porque no tiene núcleo este este elemento hace glicólisis anaerobia y hace mucho lactato que regresa hacia la sangre El hígado principalmente utiliza GLUT2 bueno pues ya hemos visto los principales glucotransportadores por favor leanlos en su libro y muchas gracias por su finísima atención nos estaremos viendo en otro video gracias Gracias por ver el video.